Se estarán entregando precisamente los recursos de concurrencias para poder lograr lo que el gobernador comentó, un apoyo al campo en realidad. Ahorita estos recursos ya se van a aplicar en muy corto tiempo, el gobernador va a dar precisamente estos recursos a los productores. ¿Qué se hizo? Se inició precisamente por el mes de junio una convocatoria donde fueron 10 días, se abrieron ventanillas 4 días, tenía que ir el productor personalmente a entregar su proyecto, después de eso tuvo 10 días para poder venir y revisar si su proyecto estaba completo, si no los aprovechó ya perdió esa oportunidad porque su proyecto si tiene algo fue desechado automáticamente, es a través precisamente del sistema que tiene esa garpa, nosotros entramos al sistema, revisamos que ese productor cuente con todos los requisitos, si no los cuenta el mismo sistema, el SURI se llama, lo elimina y de esta manera podemos lograr precisamente que el productor cuente con todos los requisitos.